You crazy for this one, Rick Ya saben Marvelous fame Roa R Galito AK-47 Coca-Marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Coca-Marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Coca-Marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Coca-Marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana ¿Cuánto come piña quieren criticar? Que critiquen porque este aquí no va a parar Yo le dije que yo vine a ganar No me importa si me vienes a matar, tú pierdes más Tú verás que yo vine a controlar cada género Tu jeba se dejó llevar después que se enteró Se enteró quién yo soy y es mi culpa Yo no creo, toma el dedo a los fucking haters que nunca los veo Escondido más tiempo que Osama en la casa ¿Qué te pasa? ¿Quieres que le meta duro? No me activo que lo acabo, coffin clavo Y el precio pa' tu muerte es gratis, no se necesita chavo Coca-Marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Coca-Marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Coca-Marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Coca-Marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Papi por ley, Karol y Calle Put in a straight en tu boca a ver el tape Pon el replay, get out my way Te encuentras mascagua dentro del Everglay A ver quién se zafa y le pongo la estafa Negra la gafa y en oro la faja Te duermen la paja y te vas pa' la caja Hay muchos que tiran, hay más que se rajan Flow abusivo, estilo expulsivo Como un explosivo hecho en excursivo Pendiente al cultivo, cabrón como escribo Mi mano typer, celebra un libro Canario amarillo, tost y martillo La nalga de J-Lo como mi bolsillo Fama, what's up, dale activa el corillo Si al lado de Dios crucifican un pillo Marihuana pana, fracatán de lana El pescado le escama con la pista plana Si es comprar la fama la pagamos cash El centro del disco te hago lo Chris Batch Lo llevo a la franca, aquí no se tranca La Hellford blanca, lo salamanca Corta tanta, chillando llanta De Puerto Roo, New York, de R.D. Parlanta Coca marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Coca marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Coca marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Coca marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Coca marihuana, estoy vendiendo fama Si tú quieres estar pegado, ojalá es mi pana Back out Back out